Bueno chicos, anuncio importante y es que tal y como lo anuncié hace un par de días, hoy es el directo especial navideño Voy a estar en directo durante 12 horas seguidas, voy a intentar pasarme el Cuphead Va a haber muchas risas, muchos fails, muchos momentos épicos seguramente Así que nada, venir todo el mundo, recuerden que esto va a suceder por mi canal de Twitch Si aún no lo conocen, tienen el link aquí debajo en la descripción O simplemente pueden buscarme por Twitch como sonic-ihd Estamos arrancando ahora mismo, venir chicos, va a ser un día bastante especial de convivencia pre-navideña Con bueno, muchas risillas, muchos fails, mucho de todo de por medio Así que nada, desde ahora, felices fiestas para todos, venir todo el mundo, acompañarnos a este epic directo Y nada, disfruten del videito también y nos vemos en la siguiente, chao Bienvenidos chicos, chicos, algo de lo más pedido en Garden Warfare 1 desde los últimos días, desde que empezamos esta serie Ya saben que he estado reaccionando poco a poquito a cada cosa, a personajes, a mapas, a modos de juego y demás Y sin duda alguna chicos, lo que vamos a ver el día de hoy es algo que tenía muchas ganas también de verlo yo Así que chicos, hoy, mi primer partida de operaciones de jardín Pero como siempre, antes de empezar, un buen like en este videito, se agradece muchísimo para que suba más Garden 1 en el canal Si aún no estás suscrito, dale al botón de suscribirse y también activa la campanita para que cada que suba un nuevo video, seas el primero en disfrutarlo Bueno pues ya estamos aquí en Garden 1 chicos, voy a darle a operaciones de jardín A ver, como era aquí la cosa, como es el menú, como es la configuración de la partida, no tengo la mínima idea No sé si aquí hay partidas como privadas y eso como en Garden 2, es que en cada juego ha sido como muy diferente Así que a ver, voy a crear la partida yo, vamos a ver, está conectando, ah vale, el menú es parecido, el menú es parecido Tenemos mapas, a ver, orillas, Sharkbite, eh, este mapa Eh, puerto Scaliwog, Jewel Junction que ya lo jugamos, de noche, Crash Course que también ya lo jugamos No, 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 espera, 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 vamos a jugar un pisos de las afueras que es como muy muy clásico Me lo voy a poner, a ver aquí que hay, normal, difícil, locura, fácil Vale, vale, locura, locura como lo hacemos en Garden 2 Y a ver, eh, eh, que se juega tú solo Eh, que no hace falta, ¿cómo? 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 A ver, a ver, a ver, a ver Que es como, ah, vale, que aquí no es como en Garden 2 Que metes otros y haces Steam y, bueno, eliges tú los personajes No, 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 aquí creo que es como Battle for Neighborville Que es de un solo jugador Sí, bueno, si no invitas a más o si no dejas que más gente se una Sí, 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 ¿no? Vale, 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 pues Mmm... Eh, voy a jugar un girasol, ¿qué les parece? Que este no lo he traído al canal aún, ya jugué la mayoría Va, 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 vamos a jugar un girasol A ver, ¿qué tal? Vale, la partida empieza, la ronda empieza en 10 9 ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Vale, 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 chicos Oye Espera Este mapa Este mapa es el de... El de Battle for Neighborville, ¿verdad? Todo eso de allí A ver, estas casas Aquí está como en alto Y aquí es donde se pone la... El jardín en el Battle for Neighborville, ¿no? Vale, eh... A ver, eh... Voy a ponerla aquí en el centro Vamos a probar Probar, probar, probar un poquito Preparados, listos A plantar ¿Cuántas oleadas son aquí? No me acuerdo Siquiera Estoy solo Bueno, 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 bueno No tengo absolutamente nada ¡Eh! Que me lo puse en locura Y no tengo ninguna maceta Estoy Sin equipo Sin compañeros Sin macetas No sé si aquí hay auto revivir Aquí hay reintentar No me acuerdo de nada Vamos a reaccionar todos juntos ahora, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver... Esta partida yo creo que va a salir muy bien, ¿eh? Muy, muy bien Me parecería a mí A ver... A ver... Este abanderado Eliminado Perfecto Por ejemplo Lo del equipo, ¿no? Que aquí tampoco Ya está, ¿no? Bien Vale Que es igual Pero que aquí sí hay para elegir la zona de dónde poner el jardín Es decir, aquí sí hay tres opciones Tú te eliges No se llama ABC Simplemente son las ubicaciones Cuidado Ay, nanita Ay, nanita ¡Eh, no tengo para curarme, eh! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! No, oye, a lo mejor estoy troleando ¿Sabes por qué estoy troleando? Porque nunca voy a subir de nivel ¿Por qué? Porque no puedo curar ¿Por qué? Porque no tengo compañeros ¿Por qué? Pues porque así es este juego Pero además Porque... Porque aquí los desafí... Aquí la subida de nivel es con desafíos Entonces, ¿qué pasa? Que no voy a hacer el desafío Porque seguramente el desafío sea curar ¿Seguro? Es que sí, claro Es que claro Porque no lo pensé antes A ver, situación actual Va a ser muy difícil pasar esto Sin compañeros Pero... Si no, con al menos Algunas macetas O algo Así que Voy a abrirme Algún... Algún sobrecito de este ¿Querés comprar? ¿Quién? A ver, sí A ver, me voy a abrir al menos Un sobre de este Es que... Algo Mira, ahí está Reintentar por equipo Vale, vale Al menos Es que si no Va a ser extremadamente complicado Sin reintentar Sin nada Mira, sin autorrevivir Una pringueseta al menos Algo, chicos Porque es que si no Era un suicidio, eh Es que si no Era un suicidio Pero un suicidio Bárbaro A ver, me voy a comprar Solo cinco ¿Les parece bien? Tampoco abujaremos mucho Vale, con esto Yo creo que ya está bien, eh Al menos Sí, sí, sí Venga, va A ver si me das otro Autorrevivir y esto Vale, ahí está otro Autorrevivir Bueno, va Cinco Bueno, va Uno más Uno más Uno más Así de tranqui Uno más Así de tranqui De tranqui Eh, bueno Ya, el séptimo El de la suerte Siete El siete siempre es bueno El siete siempre es bueno Venga, otro reintentar Y otro revivir Vale, con esto es suficiente, chicos Suficiente con esto Eh, nos volvemos a poner El mapa Locura Estoy listo Y vamos de nuevo Y es que además Fue una troleada Haber jugado la partida Con girasol Porque No tenía las habilidades No tenía ni para curar No tenía ni el rayo Ni nada Y jamás los iba a conseguir Durante la partida Porque para subir de nivel Pues necesito Completar los desafíos De la habilidad Que ya tenía Que era este rayo De curar Y nunca lo iba a completar ¿Por qué? Porque no tenía Quien curar No tenía compañeros No tenía absolutamente Nada Aquí me voy a poner Una de estas De... ¿De qué será? Bueno, a ver Pues una de cura aquí Para cuando lo necesitemos Que está como Protegida por las paredes Estas Y a ver ¿Qué tal? Eh... Ya digo Complicadillo, eh Estamos en dificultad Locura Antes las cosas Eran diferentes, eh Antes las cosas Eran muy distintas A ver Se nota la dificultad Locura aquí, eh Se nota, chicos Que si se nota Que si me colapsaron En las primeras rondas ¿Hola? ¿Qué dices? A ver Vale Bueno, es que mira Al menos ya tengo Quien me ayude Bueno, es que se nota La diferencia Al menos Ya no estoy Completamente Solo A ver Vale, bien Es que sí, mira Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay diferencia A ver Mira, por acá Al menos Mira, ya me los están Frenando Y no No hacen Que ya estén En mi jardín Reventándome Mientras yo estaba Ocupado ¿Sabes? Ahí la diferencia Chicos Ahí la diferencia Vale Ya está, ¿no? Ya está Bien Pues así sí Así sí, chicos A ver Ahora sí Oleada 2 Ahora sí Voy a intentar Focusear al soldado Ese que reaparece A ver En cuanto lo vea Mira, ahí viene Ya, por ejemplo Uy Uy Menos mal Fallaste el ZPG Tú solito Menos mal Tú solito Te lo trolleaste Menos mal A ver Van a venir por ahí Por ahí Viene Bueno, a ver Vamos a ver Creo que le quitamos Lo suficiente Vale, bien Vamos Un poquito de daño En área Un poquito de daño En área Vale Uy, el soldado El soldado El soldado El soldado El soldado El soldado ¡No! ¡Uy! 23 de vida Ya está ¡Vamos! Ahí está la diferencia Chicos Hemos pasado Bien A ver Ronda 3 ¿Eh? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué? ¿Ronda 3 Son bombas? ¿Y estas operaciones Raras? ¿Hardcore? ¿Qué son? Eh, que son bombas En ronda ¿Hola? ¿Son bombas En ronda 3? ¿Qué me estás contando tú? A ver Vale, primero Me voy a morir aquí, ¿no? Me voy a morir aquí Me voy a morir aquí ¡Tal vez! ¡No quiero! A ver Detén la son bomba ¿Cómo? Ah, sí, sí No tiene barra de salud ¿Cómo la voy a destruir? Uy Uy, lo que avanza de rápido Uy, lo que avanza de rápido ¡Oye! ¡Alguien! ¡Deténgala! ¡Oye! ¡Alguien dispárele! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Eh! ¿Qué? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿No pude? ¿Qué? Pero si caminas súper rápido ¿Cómo esperaban que yo detuviera eso? Eh ¡Uy ingenieros Uy ingenieros ¡Uy ingenieros! ¡Ay no! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Vale Ingenieros primero Ingenieros Ha eliminado ¡No! ¡Es el jardín! ¡No, no, 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 no! Vale ¿Viene bien? ¿Lo veo? ¡Uf! Oye y estas operaciones Modo hardcore No 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 Son una locura eh Estos si son operaciones difíciles Oye 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 Dale 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 Casi Dale rompe Ese que esta ahi Dale Dale Y ahora esos que estan ahi arriba Ah que son tres Ah pues nada que son tres chicos Dale Primero fuera Uy no ya me vio No lo veo Uff Casi me revienta Míralo Que hace hasta alla Segundo fuera Cuidado 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 Uff Bueno chicos Primer auto revivir No me lo puedo creer Ey no deja ahi Lo primero que dije cuidado 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 Pero es que de una me mato No chicos Estas operaciones Están muy difíciles Ey Traga monedas de ronda 5 Ey Ya no me acordaba eh A ver a ver a ver Tumba Zombi 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 Ey Doble tumba y zombi Zombi Vale eh Vale doble tumba y zombi Vale aquí Vamos Cuidado Cuidado Vale No 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 Vale primer tumba eliminada Vale Calma hay un soldado por ahi Vale aparecio segunda tumba Voy por la segunda tumba de una Alla veo Alla veo la veo la veo la veo la veo Voy 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 Vale Estamos aqui Vamos Vale tumba eliminada Perfecto Ahora vamonos de aqui Uy Uy Coronel de tanques Coronel de tanques Calma Ey Que ya estan aqui Ey no 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 Ey el jardin El jardin El jardin El jardin El jardin El jardin No 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 Me muero Me muero aqui Aqui me muero Dios Que es esta partida Vale Coronel de tanques Primero Eliminado Que es esta partida Y estas operaciones Mira lo que me esta Reventando el jardin Pero mira El jardin Nada No entiendo nada No entiendo nada Esta partida Chicos No 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 entiendo nada No 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 Que es estas operaciones Alguien me explica Que esta pasando De verdad Fuera exageracion No 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 En serio eh Te lo digo Totalmente en serio Que estas operaciones No es normal eh No es normal Que esto sea tan dificil Digo yo eh Diria yo Ay 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 Cientificito Ay 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 Doble ademas Vale Flo que revienta Vale Vale Congela 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 Detenlos 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 Bien Uy Uy Este Uy Sarkofago Dale 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 Ay 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 No 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 Uno de vida No 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 Dale Ahí Abajo No 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 es que no puedo 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 Que va Que va No puedo Es que el jardín Hola No puedo No puedo Simplemente no puedo No puedo No puedo Es que el jardín Ya esta a puto De morir Son una Locura Que el jardín Me lo revientan Ya Que pasa No 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 Que el jardín Me lo revientan Ya Que el jardín Me lo revientan Ya Acabo de escuchar Algo Esta aquí arriba Esta ahí Esta ahí No entiendo nada No entiendo nada No 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 me lo puedo creer No me lo puedo No que es esto Que es esto Que es estas partidas No 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 Que es esto Totalmente en serio Lo digo Ni siquiera Voy a llegar A la ronda 10 Ni siquiera Ni siquiera Va a llegar A la ronda 10 Te lo digo en serio Ni siquiera A eso voy a llegar Impresionante 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 Ni siquiera Ni siquiera Voy a llegar A la ronda 10 Que voy a estar Llegando Tu Que no paran No ¿Dónde me apareció Este? ¿Dónde está? Sé que estás por aquí ¿No? No 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 Jardín ¿Dónde está? No me lo creo No me lo creo No voy a llegar A la ronda 10 Chicos No voy a llegar No voy a llegar Voy a llegar A la 8 A la 8 Como 8 No más Mira las macetitas Que compré Ya está Que ya no tengo más Que ya se terminaron ¿Qué es todo? ¿Esto qué es? Parar los triangula Triangula bobers ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Disculpa Piratear los triangula No sé qué ¿Qué es eso? 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 Son como unas antenas ¿Qué hago? ¿Qué es esto? Ah Pirateando Solo porque me lo cubrió Porque me lo cubrió un auto ¿Eh? Que me mataba ¡Ay! Que aquí hay tres reintentar Que aquí hay tres reintentar Ah Muy bien Muy bien Aquí hay tres reintentar Chicos Muy bien A ver Si aparece ahí de nuevo No No Ya no apareció ahí ¿Verdad? Transmisión Zombie No sé qué No Apareció acá Allá voy ¿Qué estás? Nah Que estás troleándome ¿No? Estás troleándome ¿Estás troleándome? Nah 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 ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Cómo quieres que haga esto? ¡Eh! ¿What? ¿Qué pasa? ¡Eh! Se coló una carnígora A la partida ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Quítalos! ¡Eh! Se coló una carnívora A la partida ¡Eh! ¡Détenlo! ¡Dale! ¡Dale carnivorita! ¡Defiende! ¡Dale carnivorita! ¡Defiende! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Dale defiende! ¡Defiende carnivorita! ¡Defiende! ¡No! ¡Que hay doble de este aquí! ¡Vamos! ¡Voy! 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 ¡Defiende! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Nah! Eso está muy difícil ¡Nah! Está muy difícil esto ¡Nah! ¡Chica! Pues hasta aquí El primer reint... Digo el primer reintentar ¡No! ¡Hasta aquí el primer operaciones! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vaya locura de partida!